Temporada de maratones, titulamos hace algún tiempo nuestra editorial. Hoy deberíamos de ser temporada de medias maratones, o de media maratón, como usted prefiera. ¿Por qué digo esto? Porque pasado los 42 kilómetros, la Maratón Internacional de la Ciudad de Buenos Aires, la 33ª edición de la prueba, llega en el área metropolitana un momento en el cual se empiezan a disputar muchísimas carreras de la que es la distancia favorita de los runners en toda la Argentina. Detallo rápidamente y lamentablemente tendría que nombrar algunas marcas porque así se llaman las carreras. 21K de Misuno, 21K de Asics, 21K con una complementaria de 10 aquí, muy cerca en la Ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires, distante, 50 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. 21K también en Mar del Plata, como prueba complementaria de los 42 kilómetros, la Maratón Internacional de la Ciudad Atlántica. 21 kilómetros también, sí, sí, en Sierra de la Ventana, como complementaria del desafío Torkins, una prueba de dos días, una prueba en montaña en la provincia de Buenos Aires. Sí, en la provincia de Llano, una carrera de montaña por etapas. Una carrera que tiene un sábado 25 kilómetros y un domingo una etapa de 21, pero además, junto con esa segunda etapa de la carrera larga, se disputa especialmente una media maratón de montaña en la Sierra de la Ventana. Y como si esto fuera poco, en medio de la vuelta al agua de Pecuen, en los primeros días de diciembre de este año, ya terminando la temporada del running en la Argentina, se disputa una prueba más que especial. Decía la vuelta al lago de Pecuen, cuya distancia principal son 60 kilómetros, pero entre las complementarias tiene una prueba de 21 kilómetros que se desarrollará en gran parte por la costa del lago de Pecuen, en la zona de Adolfo Alsina, vienen en el oeste de la provincia de Buenos Aires. En síntesis, 21 kilómetros, la distancia favorita de los runners en la Argentina y en gran parte del mundo, es una prueba que está teniendo y va a tener muchísimas, pero muchísimas citas de aquí a que culmine este 2017.